Este fin de semana se realizó el campeonato de béisbol en la cancha Arturo Guevara de Tuluá. Equipos del Valle del Cauca y del Eje Cafetero se dieron cita en este evento en el que se destacó la buena calidad de los pequeños participantes. Béisbolistas de 8 a 11 años de Tuluá, Cali, Jumbo y Zaralda se foguearon en ese torneo con miras a los Juegos Departamentales 2019. Yo creo que hay equipos acá que apenas están comenzando a jugar su primer torneo porque son, como te digo, son niños de muy poquita edad, son niños de 9, 8, 10 años, que yo creo que es primera vez que van a un torneo. Bueno, comenzando con los mismos de Tuluá, primera vez que vamos a un torneo. ¿Qué tal el apoyo para realizar ese tipo de eventos? Bueno, yo agradezco al alcalde y a la directora Carol por este apoyo tan incondicional porque hacer un torneo donde se tienen que darle alimentación, darle logística a más de 120 niños es espectacular. Yo le doy la gracia porque ellos cubrieron todo lo de la logística, todos los alimentos y yo le doy muchas gracias porque eso es lo que necesitamos, este apoyo incondicional que tiene el INDEL con las niñas de Tuluá. La buena calidad deportiva unida a la alegría y el deseo de los pequeños de destacarse y hacerle a sus sueños deportivos, así como el compartir e integrarse con sus compañeros. Bueno, aquí se ve de todo, se hace deporte, se recrean, se enseña a los niños cómo portarse entre amigos. Mordito, aquí es un trabajo muy especial por eso, porque son niños que vienen de otros municipios a compartir acá, los atienden los mismos niños a sus compañeros. Es muy bueno por eso esta categoría y este deporte. Quienes vinieron a Tuluá como invitados también se llevaron una grata impresión. Se descubren los talentos que están en los municipios, como en este de Tuluá, la verdad es muy importante nosotros, tanto para el desarrollo de nosotros, como en el desarrollo de los peloteros de los municipios, y pienso que así van a ir creciendo un poco más, y descubrir nosotros, tanto como entrenadores de la selección Valle, descubrir esos talentos que están un poco escondidos, como diríamos nosotros. Como profesional, la verdad, lo primero que tratamos de hacer nosotros es enamorar a los niños de este deporte, inculcar lo que es la humildad, lo que es el orden, tanto afuera como dentro del campo. Es lo que más nosotros motivarlos, la verdad siempre es bueno motivarlos y por eso son buenos este tipo de torneos que están haciendo. La verdad, a los niños les gusta mucho, por lo menos cuando es un municipio de Tuluá, viajar a Cali, cuando somos de Cali salir a Tuluá, a Jumbo, a Quina Mayor, la verdad, pienso que esa es la mayor motivación que pueden tener los niños cuando se hacen este tipo de torneos. Sé que van a ayudar mucho para los iguales de aquí, del Valle y los municipios del Valle. Es una pasión muy divertida y uno se divierte mucho. ¿Qué les quiere decir a los niños que les gusta el beisbol? Que se animen a jugarlo, que es muy bueno. Los pequeños beisbolistas recibieron una certificación de asistencia por parte de la alcaldía y se preparan para el próximo fogueo que será en Jumbo antes de finalizar este año.